Hola y bienvenidos a esta edición de la Academia de Liderazgo y Aprendizaje de Tecnologías de HEADS en español. Mi nombre es Mauricio Cadavín y yo soy un alumno de la primera academia del año pasado en inglés. Los saludo desde la Universidad del estado de California, acá en San Bernardino, y quiero tomar un breve momento para compartir con ustedes algunas de mis experiencias durante la academia. Primero que todo, mi experiencia durante la semana de la academia fue muy positiva, en gran parte a la gran diversidad de los profesionales presentes y a la calidad educativa y profesional de los profesores. El diseño en la academia también tuvo que ver mucho con mi experiencia, ya que como diseñador de aprendizaje, era importante para mí que los módulos de enseñanza, acompañados por las lecciones y las actividades interactivas, estuvieran alineados a los objetivos de la academia. Por último, los temas discutidos estaban directamente alineados a las necesidades que todos aquellos que estamos en posiciones de liderazgo necesitamos desarrollar en cuestión a nuestro propio desarrollo profesional. Desde el término de la academia he podido identificar los beneficios de mi participación. Uno de ellos fue la creación de un proyecto que está directamente diseñado y relacionado con el éxito de aprendizaje a las aplicaciones efectivas de tecnologías pedagógicas de mis profesores e, indirectamente, el impacto que estas tecnologías tienen en los estudiantes de la universidad. Otro beneficio enorme fue aprender más en detalle acerca del tema de gestión de proyectos o Project Management, lo cual es fundamental para cada líder. Por otro lado, la participación en la academia también me ha abierto oportunidades de participar más activamente en HEADS y de crecer mi red profesional. Bueno, es todo por ahora y para concluir les deseo mucha suerte en esta edición de la Academia en Español y espero que también sea un éxito.